Yo creo que este sí no lo hemos visto Este no lo hemos visto, creo A ver, haz tu cara vomitando A ver cómo se vería No, este no lo hemos visto, yo supongo No sé si así está bien Supongo que sí, ¿no? De este lado Vamos a hacer un traguito así Un traguito de consuelo No, esto ya No era la botella, amigo Ya me di el shot ¿Cuál es tu gusto culposo, Nemo? Mirar fotos de yo cuando estaba con mi sex ¿Le has tenido ganas a la novia de un amigo? O a la amiga A la novia, al revés ¿A la novia de un amigo o a la novia de un amigo? Creo que este ya lo vimos Este ya lo vimos, ¿no? Estoy confundida ¿Le has tenido novia al amigo de tu amigo? ¿Las novias de tu amigo son tus novias? ¿Las amigas de tu amigo son tus novias con ganas? Pero me estoy borracha Yo creo que sí, pero no actualmente O sea, en su momento Yo también, en su momento Yo a los 13 años Chapuleé Yo también fui chapulina en su entonces No hay coídos, ¿no? Eh, posiblemente ¿Pero por qué tomar o por qué tomar o por qué tomar? Ah, yo porque quería Bueno, yo también Es que esto no lo recuerdo ¿Qué? Dice ahí actualmente, ¿no? No tienes ver en mi video Solo escenas que no son importantes Escenas de las tres anteriores Ok, lo voy a ver Quisar a alguien Hacerlo jugar Valorant Hacerlo jugar No, este no lo hemos visto Vimos el pasado Obviamente son cosas muy tontas Pero cuando yo estaba en sexto O sea, primero de secundaria Me gustaba mucho un chico No sé si ya recuerdo quién era Pero me gustaba mucho Juan, no te enojes Juan, no te enojes Juan, no te enojes ¡No te enojes! ¡Está reenojado Juan! ¡Está reenojado Juan! ¡Chac! ¡Chac! ¡Está reenojado! ¡Está reenojado! ¡Está reenojado Juan! Bueno, me... Yo he hecho el chico Y yo le... ¡Está reenojado Juan! Yo básicamente le hacía Las portadas Las tareas Todo Eso era lo que hacía Ya, ve, te toca Ya Ve, te toca A Abril, tenemos que hablar Está reenojado Juan Ajá, es lo mismo que en la anterior Es como la mitad Lo que no vimos Veránime ¿Vera anime? ¿Cómo? ¿Tienes algo contra el anime? No, no tengo nada No me gusta el anime Pero sé que no soy yo A ver, a ver Les voy a contar la mía Creo que Ari la ha escuchado Podría yo responder Las preguntas Para ustedes también ¿Tienes dado cuenta Que Juan es un gran actor? ¿Por qué? Aprovechando que Ari No está, ¿no? Snoopy Así que le compré Un muñeco de Snoopy Y compré chocolate Y cuando llegué Le dije Baja Y Me contestó un vato Y me dijo Deje de hablarle a mi morra Y yo ¿Sí? Va Y me quedé esperándome Una hora más Porque tenía ilusión De que bajara Verga Te voy a mandar un video En el que Juan finge Que llora Y yo Yo sí me la creí Ah, quiero ver No, amigo Y me fue Y me agradeció Y me dijo Está bien bonito El Snoopy Mientras se cogía A ese hombre Con tu Snoopy al lado Mírame ahora Mírame ahora Cabrona Hablando con dos caricaturas Dale, Nimu Por favor Va Ah, esto es una estupidez La voy a leer Pero es que súper estúpidamente ¿A quién le mandaste nudes Por última vez? Y hay dos fucking parejas Amigo Casi que da igual Mi primo Mi madre What the fuck? A ver Esta, esta Nosotros Todos tomamos por mierdas Nimu Tomo Nimu ¿Tú? ¿A quién fue la última vez? Yo tomo Yo tomo Bien, todos tomamos Todos tomamos Dilo, fue a mí Dilo, fue a mí ¿Qué? ¿Qué? No, no No, güey Va a tomar Toma Toma ¿Te imaginas que nos está estimando bien cabrón Y nomás se toma y tome agua, güey? ¿Quieres ver la botella? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú? Nimu ¿Tú? ¿Tú serán como VTuber o como persona? ¿Lol? ¿Qué onda con su pregunta? ¿Como persona? ¿Qué te... ¿Te han pillado tus palos? ¿O sea, te han encontrado tus padres haciendo algo especialmente incómodo? ¿Cagando? ¿Tú, Bargames? ¿Qué se han encontrado haciendo? ¿Qué se han encontrado haciendo? Cada vez tiene que decir qué los encontraron haciendo Armando los legos, ¿no? ¡Ay, no mames! Armando legos ¿Me mencionas a alguien en medio? O sea, de streamers que te caiga mal Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta ¿Cuál, cuál? ¿Alguien de aquí respira oxígeno? Tomo, 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 tomo Ok, yo también tomo Yo también tomo Hola, Emilio Aquí no se puede tomar solamente Aquí se tiene que contestar No, yo sí voy a tomar No, yo sí voy a tomar Es que no le quiero dar familia al perro Ya dilo, ¿quieres decirme a mí? ¿Te caigo mal? No, 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 no ¿Cuál era la pregunta? Le faltan expresiones a ese modelo Ay, verga, no, no, para qué darles fama, mejor tomo la verga Sí, mejor tomo Sí, mejor tomo Lo mismo que Ed Lo mismo que Ed, tal cual Mejor tomamos, a gusto, aquí ¿Qué rico que me supo ese tequila? ¿Qué rico que me supo ese tequila? ¿Qué rico que me supo el éxito? Ok A ver, le digo a usted A ver, para Va, 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 didi, didi, didi Yo no les dije a usted O sea, usted me dijo Ya sé Nibu, dilo, dilo, reina Puedes tomar, puedes tomar No ¿Estás miedo? Sí, no, ahí está Tengo ni puta idea quién es No digan nada, no digan nada Ok, ok, no pasa nada No, no, después les explico si no Vale, otra pregunta Otra pregunta Oh, man, qué lindo se siente decir ¿Quién me caga, de verdad? Oh, no A ver, a ver, ¿quién, quién, quién? ¿Quién le caga? A ver, háblame por WhatsApp y te lo digo Diren algo que no, que te, les gustaría decir No entendí No, pues, no puedo Salud Salud A ver, ¿alguno se anima? Yo voy, yo te lo digo A mí me vale verde, ahí yo no digo Ay, esto está pedo O sea, está pedo A la verga, amor Sí, pues, puto Eso que me gustaría decir A ver Que mucha gente lo entiende Pero otra gente no Y por eso voy a tomar Yo sí lo diría Chile, amigos Para que me tiren caca Porque le tengo tanto respeto a mi trabajo No lo digo En el momento que ya no le deje respeto a mi trabajo Me vale el verga Pero por ahora no Bueno Por ahora no Mi comentario es un tanto político Así que me lo guardo Y va a tomar Verga Y atrás en temas políticos No, no, no Fue puro insulto A ver, a ver, a ver Tomen por chismosos Tomen por chismosos Va, una, 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 una ¿Con quién te casas? ¿A quién matas? ¿Y a quién te pochas? Esta es la típica pregunta Que se hace en el grupo Así que la tengo que incluir Please De chicas Porque si no te amo Voy a poner Voy a poner Los que están aquí De que yo siga A ver Veo a Nimu Staryuki Y Capri Es muy difícil Porque a las tres me gustan O sea, cazar, matar Y emponchar Que sería Nimu, te amo Pero te mataría Porque eres la que menos conozco De las tres Solo por eso A ver, no, no Estás bien muerta Me cogería a Capri Porque, men, esa mujer Dios mío Pero me encanta la forma De ser de Staryuki Y en verdad es súper Como que hace todo Y es impresionante Entonces me casaría con ella Ok, vale Ok Denme tres opciones Dead, dead, dead Yelty Coscu Y Hasbik Verga, mato a Hasbik De uno lo mato Ni siquiera lo voy a pensar No sé quiénes son Completamente Me voy a coger a Yelty Para decir Yelty te gano Te gano Y Coscu Y con Coscu Me caso Porque voy a hacer historia Con ese cabrón Me casé con el hombre Que conoció a Messi Así exactamente Amor, dale Dale tres personajes A Juan Ah, ella es la novia De arriba Lo mato De una vez Lo mato Lo mato Espera Comanche Porque hay un poco Ay, es que lo dejaste claro Quiero más hip Mato a Javier Me coge a Auron Porque está guapo Y con Manche Y con Manche Siento que como esposo Es divertido Entonces Me casó con Manche Nef, 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 Nef Ari Ajá Eh, a ver, mujeres que siga Mimu No, ya te dije a ti Cálmate Mimu A ver, Ari ¿Te peleaste? No El Mariana Roger, Roger es VTuber Roger, y Roger A ver, a Roger A Roger Nunca lo vi realmente Pero a ver A Roger Me lo cojo A Dross En vez de Roger En vez de Roger Mato a Mariana Y me caso Con la que me peleé No, ¿por qué? What the fuck Eh, le quitó competencia Lo mato Amiga Amiga Eh, Meta Mata al Mariana En serio Le tapó la cara El Mariana me preguntó Por Twitter Si me baño Que verga ¿Qué le pasa, estúpido? O sea, te preguntó En un tuit Oye, Mimu ¿Te bañas? No, no, por privado Por privado Me preguntó Si me baño Sí, qué pedo Eso sí lo vi ¿Por qué le habrán preguntado Si se baña? Es un gato Que le surge una curiosidad Y te la pregunta Me hacía preguntas Súper raras Lo mato Porque me dejaste Esas preguntas raras ¿Y si te bañas? Mimu ¿Si te bañas? Sí, si me baño Si me baño Cada tres días ¿Qué tan seguido? ¿Qué tan seguido? Todos los días El cosito que tengo en la cabeza El cosito soy yo Estoy controlando a la niña Es el lore Acabas de maltripear Lo acabas de maltripear Vean, ahorita está como Merga Estoy hablando con el bicho El cosito morado es Mimu El cosito morado es Mimu O sea, soy yo Y la niña No sé cuál es el nombre realmente O sea, no eres la cosita hermosa Que se mueve Y le sale el cuero O sea, no estás en los ojos Que me tienen cantada Eres la mierda de arriba No sé la mierda Tú pinta Oye, ¿puedes pochar el chish? Hazlo, hazlo, Mimu No puedo levantar el brazo así, pero A ver No, porque los tiras No No ¿Tienes un brazo malo como Nemo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Tiene que ser una pregunta racista, si no, no. ¡Lol! Estaba hablando y yo no sabía que me iba a decir. Así que le pregunté eso. Todo en los avatars, en la infraestructura, que serían todas las cosas que compré para utilizar, tanto el VR para el... Sí, todo. Diseño, VR, todo, todo. Yo creo que por lo menos 20.000 dólares, por lo menos. Sí, es carísimo. Pero es que se ve muy pro, la neta. Gracias. Está muy interactivo. No es lo mismo a descargarte una aplicación que hay en el Steam y hacer... Claro, es que yo siempre le digo a mis seguidores, yo lo que caro en el stream, prácticamente lo reinvierto todo acá mismo. Bueno, yo también le digo los mismos, pero les miento, pero... ¡Qué mal! 20.000 dólares son como 20.000 dólares. Esta peda no vale. Yo tengo una idea, tengo una idea. Tres cosas que les cagan de su país. Tres cosas. ¿Por qué ahora es emo? No hacerlo. Dios. La economía. Yo, yo, yo. La hipotermia, la hipotenusa y la hipocresía. Ah, son muy graciosos. Son muy graciosos por algo que se estrenó. Gracias por el follow list, Andro. ¿Cómo estás? Chat, chat, hijo hipotenusa. Ríense. Ríense, chat. Gracias por el host. ¿Cómo estás? No, no. Twitter no. No, el número es un número de Steam. No hay pedo, no hay pedo. No has visto este minúmero, ¿no? ¿No has visto este minúmero? No, 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 no. Está bien borracho ese, güey. No, no me jodas. Todos los videos de Discord. Ah, o sea, videos que me pasan por Discord, Lisandro. Puedes entrar al Discord y mandar videitos si quieres que los veamos aquí. De YouTube, por favor. Gracias por el host de Luis. Yo solo tengo video curtito como de TikTok. ¿Puedo hacer una confesión un poco soft? A ver, a ver. Hace como dos semanas estábamos peleados de tu río. Entonces estábamos un poquito mal. Yo nunca he estado peleado. Sí, estabas peleado, zorra. ¿Zorra? Y en TikTok donde yo decía, ay, vamos a Disney en un chupi. Y después decía, Aria, te juro que vamos a ir a Disney. Y lo vi y estábamos peleados, se me partió el corazón. Ay, cosi. ¿Cómo fuimos a Disney? Ah, sí fuimos al de Orlando, es cierto. ¿Te acuerdas cuando nos agarramos a vergasos al pato Donald? Pinche puto nos la peló. ¡No seas hijo de puta! ¡Era un momento tierno! ¿Te acuerdas cuando Daisy nos la mamó, Daisy? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? No es cierto, fue Jessie. No, no sé. Le faltan expresiones a esa. Ah, si hay una pregunta, ¿quieren que la diga? ¿Alguna vez has orinado en una piscina? ¿Cuál es la mejor versión que no ha orinado en una piscina? Ahí en la maestra lo venía. Estaba mintiendo, pero todo el mundo se la creyó. ¿Cómo? Una de las fobias que tengo es una piscina que tenga los que tienen colorantes. Eso es una fobia que tengo. Yo también. Porque siempre orino en una piscina. ¿Por qué, Ari? La fue a regañar, la fue a regañar, mira, mira. Mira cómo lo compra. Si no le papi lo compra, ya está, listo. Ya no tiene que hacer más nada. Ari, Ari, pregúntale a Víctor lo que querías decir o no y que ya te diga si sí o si no. A ver. No, voy a llorar. Creo que llorar. No llores, mi vida. Vale, a ver. Una de las cosas que más me gusta en la vida son los alfajores. Son los dulces. En especial los alfajores. Y lo mejor es que... ¡No quiero hablar de ahí! De que no hablar de ahí. O sea, que si era el número de Nibu. ¿Quiña? ¿Quiña? ¿Qué es quiña? Ok, va. Aquí les va una pregunta. Número uno mod de su canal. Oh, fuck. Multex. Multex. Ahorita no tengo ninguno. Sin pedo, Charly, eh. Charly, sin pedo. Multex y Vic. Son dos. Son Multex porque me recota llena de bots el canal. Tipo, literalmente los bots ruquean. Y después Víctor porque me sigue desde una semana después de que fui a streamer. Entonces, nada, son dos. Ahorita los activos los tengo en muy buen equipo, la neta. No tengo ninguno que resaltar. No, yo Charly. Los demás me valen verga, la verdad. No, no. No, no. No, no, no. No, hombre. ¿Cómo creen? Intentó ser... Dale, dale, una última. Oye, Nibu se esforzó mucho en sus preguntas. ¿Cómo es shitposter? Ah, ¿le gustaron las preguntas? ¿Le gustó la dinámica? Oye, fuera de pedo yo pensé que después de lo que hicimos jamás voléramos a hacer un directo. Pero re, me re divertí. ¿Vos no te divertiste, Ed, en esa colaboración? Obviamente que sí, pero pues, o sea, me da pena después pedir otra cosa porque digo, no sé, no quiero... Tu mod favor... No tengo. Todos por igual. Cuando les hablé a... Cuando les hablé a ustedes... Todos por igual. Una... Una como cargosa. ¿No? Que me sentí como una cargosa. Todos por igual. Aquí no hay favoritos. Primero que le pregunté fue a vos, Juan. Fue a vos. Me dijiste, hey, me copa. Como que hay mod para todo. Aquí tenemos mod para todo. Tenemos al serio. Tenemos al buena onda. Tenemos al que siempre está pendiente. Tenemos así. Tenemos de todo, amigos. De las rifas, ¿eh? Nomás digo. No lo sé. De el celo oscuro, amigos. Todos por igual. No tengo un mod favorito. Para eso solo tendría un mod, ¿saben? Si va a tener uno favorito. Juan, Ari. ¿Cuánto putas el bebé? Ya lo hemos dicho muchas veces. Una fecha completa. Hoy tenemos una fecha. Una fecha específica. Una específica puntual. No especifica, pero hemos dicho que apenas tengamos la nueva casa, se abre fábrica de bebés. ¿Será antes del mundial en Estados Unidos, sí o no? Amigo, si es antes, o sea, no vamos a poder ir al mundial. Nomás digo que si es después, o sea, si es durante, perdón. Si es durante, ni de a pedo me voy a presentar, ¿eh? Nomás digo. Porque el mundial es mucho más importante. Le valió verga. Le valió verga. Le valió al bebé. ¿Cuál es? ¿2028? 2026. El de Estados Unidos. Ay, fácil. Fácil va a ser antes. Sí, va a ser antes. ¡Vaca! Aunque tiene 5 años. ¿Por qué vacas? Todavía que los estoy diciendo que son bonitos. ¿Tiene un nombre? ¿Puede, verdad? ¿Cómo que vaca? Tenemos varios que nos gusten. Ricardo es el menos favorito ahora. A ver, verdad, mía. Alisa. Aria. Al digo Aria. Ay, qué chuladita. A Alisa me gusta mucho. Es fuera de pedo. Alisa es muy, muy, muy buen nombre. Alisa guarnizo y Aria guarnizo. ¿No le gusta Mirko? Mirko. Mirko. No, prefiero ponerle pedazo de mierda. Ay, Mirko está buenísimo como nombre. Mirko. Yo creo que es buen momento para decir goodbye. Yo también te voy a hablar muy temprano. A la madre. 20 minutos, amigos. 20 minutos de video. Nos mamamos. A ver, vamos. A ver, vamos.